Oye, estamos de cara otra vez, ¿qué es esto? ¿Qué hacemos aquí, chico? ¡Oh, levadito! ¡Ultra vez! ¡Ay, me estoy mareado, estoy mareado, hombre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Métele, métele, métele, métele! ¡Estaba patinando tan tranquila! ¡Métele! ¡Métele, métele una pela! ¡Dialo, qué pela más dura le metieron a un 3-4 ahí! ¿Hemos salvado esta dirección? ¿Dónde está Luli de Rack? ¿Estaban con nosotros? ¡Ah, ellos me dijeron que si van a quedar un rato, tú sabes, haciendo algo, tú picheas! Pero me dejaron algo, pero lo más importante es algo. ¡Mira, chequense esto, chequense esto! ¿El qué? ¿El qué? ¿Dónde DIA3 está? ¿Dónde DIA3? ¡Ah, aquí está, mira! ¡Oh, no, no! ¡Bien! Vale, entonces, contando, tenemos espada 3 de momento, ¿no? ¡Sí! ¡Un, dos, tres! ¡Bien! ¡Faltan dos más, faltan dos más! ¡Uy, perdón, tecito, perdón, perdón! ¡No llores, no llores, pobrecito! ¡Vamos a intentar utilizarla hasta que veamos a la sombra gigante, vaya a ser que se rompa la espada! ¡Es que esta espada está muy OP! ¡Es que son tan largas que se rompa! ¡Mira, qué bonito! ¡Oye, hay que estar en nuestra casa! ¡Oye, ¿dónde estamos? ¡Eh, mira! ¡En nuestra dimensión! ¡Muñeco de nieve! ¡Oye! ¡Pero que hay que... ¡Oye! ¡Sombra, no, sombra, no, sombra! ¡No, no, sombra, no, sombra! ¡Sombra! ¡No, no, sombra, no, sombra! ¡No, sombra, no, sombra, no! ¡Métalo, mátalo! ¡Vámonos, guío, guío! ¡No, dale, dale, dale! ¡Métale, métale con la espada más OP del mundo, métale! ¡Yo le doy con la espada, pero no lo he metado, eh! ¡Guáqueta! 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 ¡Mira, quiénes son esos dos que están ahí con la gorrita! ¡Pero que sois tú y Zy! ¡Ey, tú! ¡Ey, eso! ¡Guáqueta! ¡Qué guapo! ¿Quiénes sois? ¿Qué? ¡¿Quiénes sois los verdaderos?! ¡¿Quiénes sois los verdaderos?! ¡Ay, ay, ay! ¡Obviamente que yo! ¡No lo sé! ¡No lo tengo tan seguro, eh! ¡A ver, vamos a ver qué dice el tatito de esta dimensión! A ver, tatito. Yo creo que deberíamos empezar por Cic, pero bueno. Yo hablaría con él. Yo hablo de Abondel. ¡Tina, Mano y Bayern! ¡Navideños están en sus casas, tranquilos! Un momento, que están despiertos. Tenéis que ir a buscar a Santa Claus, que estará en su trineo. Solo tenéis que seguir el camino de bastones de caramelo desde el de atrás de la muralla y lo encontraréis. Nosotros nos quedaremos aquí defendiendo el portal de los Mini Grinch. Es un poco español, pero ¿tú sabes? Sí. Habla muy mal. No sé si te ha dado la vuelta, pero este tatito habla muy mal, eh. Sí, obligao, obligao, obligao. Yo soy el tatito real. Vale, este tatito es como nada en la cabeza. Bueno, y a ver... Este es el DIC. Este es el DIC. Hola chicos, os estáis esperando. Supongo que Cic y Tatito ya os han explicado quiénes somos, así que iré directo al grano. Estáis en una dimensión paralela... Ahí también habla mal, eh. Sí, sí, sí. Pero en esta dimensión estamos un día adelantados. Habla muy mal, eh. Habla muy mal, eh. Habla muy mal. Es decir... Obligao, obligao. Ese no es SIC. Es decir, que vosotros estáis día 24, Nochebuena, pero nosotros día 25 de Navidad. Y vuestros regalos aún no han llegado. ¿Nuestros regalos o vuestros regalos? No, no, no. Son para ninguno. ¿Tenéis un regalo de nosotros? No, no, de ninguno. Yo lo quiero para mí. Tememos que le pueda haber pasado algo a Santa Claus. Pa' Santa Claus, no. Pa' Santa Claus, dice, eh. ¡Chicos, chicos! Pa' Santa Claus. Santa Claus, baby. Te explica mejor. De verdad, Cic, realmente este Cic no eres tú, eh. Este Cic habla muy mal. Tatito, ¿dónde rayos es que están los regalos de nosotros dos, eh? ¿Dónde están? Oye, oye. Yo quiero buscar mi versión navidilla también. Vamos a mirar ahí todas las casas, a ver que ir ahí. Venga, vamos a mirar. Venga, tiene que saber que tienen que hermosa. ¡Ay, mira! ¡Ey, 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 mira! ¡Ey! ¿Qué dice este hombre, a ver? ¿Qué dice? A ver. ¡No quiero que la navidad acabe! ¡No! ¡No así! ¡Uy, madre mía! ¡Que raro suena este Maier, ¿no? ¡Este Maier es como un teatro! ¡Ey, eh! ¡Eres como un teatro! ¡Ey, eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no! ¡Se nota que está cabreado, eh! ¡Por la navidad! ¡No! ¡No así! ¡No quiero que acabe! ¡No así! ¡Vamos a ver! Bueno, sigamos buscándolo. ¿A qué casa vamos ahora? No debe de acabar hasta que estén nuestros regalos debajo de la mano. ¡Ay! 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 ¡Por qué siempre me pegan a mi pego! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mátalo, mátalo! ¡Que la espada dura! ¡Ahí está, ahí está! ¡Pero cuidado! ¡Ahí viene otro, ahí viene otro! ¡Ahí viene otro! ¡Mátalo! ¡Qué dice, qué dice! ¡Acabo de comprar a Malviatina! ¡Pero espera, espera, espera! ¡Pero qué haces! ¡Ay! ¡Siu! 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 ¡Aquí se pareció, se pareció! ¡La ha matado! ¡Oye! ¡Está, está colapsados en la colleta de negro, eh! ¡Sí! ¡Se está corrompiendo el mundo! ¡Eso, está corrompiendo! ¡Que no me saliera! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Yo no sabía que había una sombra dentro de mi casa! ¡Aquí se me anotina a navideños! ¡Mira! ¡Pero si este Manu y yo somos iguales! ¡Mira, qué guapa! ¡Obligado que esa no es Tina! ¡Ah, no, tía, camineta roja! ¡Mira, guapa! Manu navideño dice, ¡Rezamos para que el Papá Noel esté bien! ¡Es Santa Claus! ¡Es Santa Claus! ¡Es Santa Claus! ¡Ese Manu tiene catarro! ¿Y Tina qué dice? ¡Estoy segura de que el Grinch está detrás de esto! ¡Madre mía! ¡El Grinch! ¡El Grinch de Jim Carrey! ¡Sí, sí, sí! ¡Ese, ese! ¡Ese debe! ¿Quién va? ¿Quién va ahí por aquí? ¡A ver! ¡Vamos a mirar! ¡Aquí camas! ¡Oye! ¡Aquí no hay portada dimensión de YouTube! ¡Aquí no hay nada! ¡Está desaparecido! ¡No hay portada dimensión de YouTube aquí en esta parte! ¡Espera! ¡Hay que mirar en todos los cofres, eh! ¡Que tiene que haber algo de regalo en algún sitio seguro, eh! ¡Debajo del árbol serán los regalos! ¡Oye! ¡Porque aquí hay un ordenador! ¡Y no lo tengo el mío! ¡Tiene razón! ¡Tiene razón! ¡Debajo del árbol de Navidad tiene que haber regalos! ¡Claro que sí! ¡Aquí! ¡Aquí no! ¡Ostras! ¡Qué regalaco! ¡Oh sí! ¡Pantanón! ¡Espada! ¡Uh! ¡Pantanón! ¡Pantanón! ¡Es muy chiquito! ¡Ya podríamos habernos dejado el gorro de Navidad pues grandecito para mi cabeza, ¿sabes? ¡Mira! ¡Tenemos galletitas de hombrecito! ¡Oh! ¡De jengibre! ¡Oh! ¡64! ¡Ahora sí que no nos vamos a morir de hambre, chicos! ¡Con esto podemos vivir todo el año! ¡Totalmente! ¡Vamos! ¡64 galletitas, ¿sabes? ¡Hasta las próximas navidades! ¡Espera! 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 ¡Tengo una idea! ¿Qué idea? ¡Ya está! ¡Mira! ¡He apretado la cabeza! ¡Ya me queda bien! ¡Anda! ¡Ahora sí que te ves raro! ¡Uy! ¡Ahora sí! ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¡He apretado la cabeza! ¡He apretado mucho el elástico del gorro y se me ha quedado la cabeza así! ¡Se pasa por el lado! ¡Tiene blanco! ¡Está súper raro eso! ¡Se te están saliendo los dientes por la oreja! Bueno, a ver, chicos. Una cosita. A ver. Zico, ¿quién decía que teníamos que seguir los bastones, no? ¿Alguien de...? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tantito navideño! ¡Ahí está el último bastón que hemos visto! ¡Y aquí otro! ¡Aquí, aquí! ¡Ya está! ¡Este es el bastón! ¡Hasta aquí ya lo teníamos que ir! ¡Ahí hay otro! ¡Hasta aquí! ¡Ah! ¿Para allí? ¿Dónde? ¡Para allí hay más! ¡Comular Visto, no! ¡Mira! ¡Comular Visto, sí! ¡Mira! 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 ¿Qué es eso? ¡Mira! 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 ¡Mira con esta espada! ¡Me la como la espada! ¡Oh! ¡Cuántos hijos ha tenido el Grinch! ¡La campanita! ¡No! ¡La campanita! ¡Dale la campanita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mala leche quieren, tío! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Aquí hay dos! ¡Aquí hay dos! ¡Aquí hay dos! ¡Aquí hay dos! ¡Nadie puede con nosotros! ¡Somos el corillo de las espadas de dulces! ¡Vale! ¡Vale! ¡Un caramelos donde hay más bastones! ¡Caborea de mis caramelos! ¡Aquí! ¡Uy Mano! ¡Cómo me la he visto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡E! ¡Una sombra, chicos, una sombra! ¡Aquí hay dos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Has muerto de susto cuando nos has visto! Yo creo que si... Tiene mucho espíritu navideño Y se murió Aquí va, aquí va Todo va a temer con las pagotas Vamos, eh, aquí va, aquí va Pero madre mía, ¿a dónde lo va a llevar esto? No, es el fin del mundo Tling, 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 campanita Vamos a hacer muchas espadas con estos Con estos conos de la Navidad De estos bastones Eh, 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 eh ¿Qué es eso? Mira Un regalo Estos son los regalos, estos son los regalos aquí ¿Dónde? 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 Eh, 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 eh Aquí, chicos Eh No quieren robar los regalos, matenlos Este es el regalo Mira, yo me puedo llevar un regalito de este ¿Quién es el de...? Es que no tiene nota El mío es el rosa Yo no sé ni cuál es el mío Au Au No se roba Oye, 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 oye Y la viña está mal compartiendo para pelearnos por los regalos Ok Ok, es verdad ¿Rudolf, tú hablas o algo? Rrrr 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 Generalissimo Rrrr 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 Con כל ¡Seguid el gasto de regalos! ¡De regalos! ¡De regalos! Estos regalos están contigo, estamos contigo en los regalos. ¡Dejamos a doblar, joder! Cada dimensión de los niños malos está custodiada por dos muñecos de nieve gigantes. ¡De nieve! ¡De nieve gigantes! ¡Perfecto escribir! ¡Madre mía! ¡Vaya tela esternudos, macho! Bueno, demasiado bien habla, ¿eh? Pasa un animal, ¿eh? Esta gente en el Pueblo Norte no aprende en español. Bueno, pues ha dicho que en el árbol de Navidad ¡Oiga, que tenemos que volver otra vez por todo esto! ¡Esperad, esperad! ¡Que no tengo que ir a ese! ¿Qué pasa, qué? ¿Qué pasó? Hay que ir a matar a Rudolf.es, ha dicho. Sí, pero ¿dónde está Rudolf.es? Ha dicho que sigamos el rastro de regalos. ¡Ah! Es que como ha dicho, ¡Ragalos, pues! Como le dijo regalos, yo pensaba que era otra cosa. Yo no sé, rápido. Si es que... Bueno, sigámoslo, regalos. ¡Uy! Un salto de fe, ¿eh? ¡Sí, mira! ¡Oh! ¡Toma, que saltaco! ¡Que saltaco! ¡Madre mía! ¡No quiero brincar! ¡Tengo miedo! ¡Aaah! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ey! ¡Es un gran de Rudolf! ¡Ey, Rudolf.es! ¡Ey, Rudolf.es! ¡Ey! ¡Rudolf de sombra! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Con la pared grande! ¡Uuah! ¡Sí, cuida! ¡Aaah! ¡Siento que lo voy a matar a ustedes! ¡Le voy a dar! ¡Dónde está! ¡No lo veo! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Tenemos que darle mucho, eh! ¿Qué haces, Zigg? ¿Dónde estabas? Es que me ha dado una cosquilla y me he enviado súper lejos. ¿Qué sí? ¿En serio? ¿No habrás hecho algo malvado por ahí, no, Zigg? Bueno, Zigg, ya está jugando con esta espada. Que yo me acuerdo cuando tú desaparecías antes porque hacías cosas malvadas. Sí, sí. Oye, ¿por dónde volvemos? ¿Dónde está el camino? Sí, los regalos. Está por aquí. ¡Ya te hemos vuelto! ¡Oli! 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 ¡Gente de Navidad! ¿Cómo estáis? ¡Hemos salvado la Navidad! ¡La hemos salvado la Navidad! ¡Qué bien, qué bueno! ¡Ya la hemos salvado la Navidad! ¡Ya era ahora! Santa Claus había desaparecido. ¡Ah, es verdad! ¡Hemos dado los regalos, por lo menos! ¡Los regalos están por ahí! ¡Vosotros vayos a coger, que nosotros no vamos a hacerlo! ¡Ey, chicos! Aquí hay una entrada, ¿eh? ¿Cómo que hay una entrada? ¿Aquí hay una entrada? ¿Entrada? ¡A ver, tira! ¡A ver, bajemos! ¡Uy, aquí hay mucho carbón, eh! ¡Yo también bajo! ¡Creo que esto se va a pitar el pan! ¡Pero que algo! ¡Ey, que hay un polvo! ¡Pórtala aquí! ¡Huele a fuego! ¡Mira, hay arco y flecha! ¡Pilladla! ¿Qué? ¿Aquí? ¡Aquí en el cofre! ¡Hay otra negra! ¡Aquí en Santa Claus! ¡Ahí he pillado dos, perdón, perdón! ¡Dame una flecha! ¡Sí, porque tiene infinidad! ¡Me falta una flechita! ¡No tengo ni una flecha! ¡Aquí, te lo he dejado ahí! ¡Te lo he dejado ahí, que lo había pillado sin querer! ¡Pero! ¡Más vale! ¡Más vale! ¡Más vale que tu mundo! ¡Venga, yo quiero ir al mundo este! ¡Si el carbón es dulce! ¡Vamos a arreglar a Santa Claus! ¡Venga, una, dos y tres! ¡Uuuh! 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 ¡Eh, ¿verdad? ¡Estamos hablando de los niños malos! ¡Bleaah! ¡Otra vez! ¡Pero qué te pasa, hijo! ¡Oye, la dimensión del carbón! ¡La dimensión del carbón, tío! ¡No vi a las interdimensionales! ¡Le sienta más a Datito, eh! ¡Sí! ¡Estamos mitándolo a Datito otra vez! ¡Sí! ¡Mira, chicos! ¡Aquí es un cartel! ¡Yo no amo esta paleta! ¡Oye, me siento más pesado! ¡Más pesado! Es que, no sé, te veo muy ancho, ¿no? Es que, no sé, te veo súper raro. ¡Me estoy convirtiendo en Papá Noel! ¡Uy, uy, mío, no! ¡Manu! ¡Uy, no! ¡Deja de comer galletas! ¡Va a tener que llevar los regalitos a todo el mundo! ¡Que lo sepas! ¡Ay, eso es mucho trabajo, ¿verdad? ¡Muy bien, queridos! ¡Apúntatelo! ¡A la dimensión de los niños malos! ¡Esperamos que os arrepintáis! ¡Uno! ¡Uno! ¡Qué es eso, qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Me tenemos una pena! ¡Y ya rayos! ¡Salió volando esta llaga! ¡Otra! ¡Uy! ¡No, madre mía! ¡Cómo lo lanzamos, eh! ¡Lo matamos contra la pared! ¡Este hombre ya ha muerto! ¡Va a la mitad, va a la mitad este! ¡Aquí yo creo que va! ¡Oh! ¡Va a lanzamos, chicos! ¡Bien, bien, bien! ¡Oye, matamos a este antes de que se vuelva gigante! ¡Véelo, tú, teito! ¡Hola, Portalers! Siento mucho la actitud de mis compañeros No recibimos mucha visita Sé que buscáis al Grinch y no está cerca precisamente Debéis ir en Minecraft hasta él Pero primero os va a esperar otro guardián de nieve Este es muy hijo de nieve, es puertorriqueño también, ¿no? ¿Otra titulada? Es como una mezcla entre puertorriqueño y español La vamos a registrar antes de que haga un libro con ella Siento obligado, copyrights Y después se convertirá en una mega sombra ¡Hay que evitarlo! ¡Os deseo suerte, Portalers! ¡Oh! ¡Otra titulada! ¿Hay que ir a por el Grinch.es, entonces? Yo tú lo mato, yo no sé, yo tú lo mato La dimensión Son muchas misiones, ¿eh? ¡Vamos! ¡Oye, nos vemos brincao! ¡Hasta luego! ¡Aaah! ¡Nada, de brincao nada! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oye, pero te fuiste adelante! ¡Ay, sombra! ¡Ay, sombra! ¡Dale, motocito! ¡Dale, motocito! ¡Oh, pa' qué! ¡Que nos ataca! ¡Que nos ataca la sombra! ¡Píllate la vagoneta de atrás! Pero que se va la vagoneta sin mí, ¿esto qué es? ¡Pille otra! ¡Pille otra! ¡Ay, otro! ¡Wiii! ¡Ese muñacote! ¡Ay, esas sombras! ¡Ay, la fue para atrás! ¡Oye, pero que se va! ¡Que se va! ¡Tiéntete encima de él! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Madre mía, madre mía... Madre mía, ¿cómo tú no te vas a dar sentar, hermano? Que vamos a ver, que no, que se iba la vagoneta, que se iba la vagoneta y encima... ¡Ofeía a los mayores cipios! Madre, llegaste caminando hasta acá... ¡Se está convirtiendo en mayel.ense, eh! ¡Mira, mira cómo habla ya! Sí, 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 sí... ¡Que estaba a punto de morirme, tío, porque no venía ahí! ¡Pero...! ¡No! ¡Oh, Dios, que me quise que iba para atrás! ¡Y yo qué hago, pero si mi vagoneta lo tiraba! ¡Lo tiraba para adelante! ¡Oye, vamos, pues este volante ni... ¡Este es más grande que nosotros! ¡Diablo, pero este es muy grande! ¡Este es más grande que los anteriores! ¡Ya lo vamos a poner, a poner! ¡No vamos a matar, eh! ¡La flecha lo mata! ¡Vamos a matarlo antes de llegar nosotros allá! ¡Ya lo doy! 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 ¡Ay, pero es que tenía ganas de acción, tío, lo siento! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo también, yo también! ¡Yo también quería la física! ¡Oye, aquí tentáculo, aquí tentáculo! ¡Tienes que por aquí seguro! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Oye esta dimensión es muy negra! ¡¿Son mini... ¡Son mini... ¡Mini... ¡Minimals Grinch también! ¡Steepe Grinch! ¡Steepe Grinch! ¡A por ello! ¡Ey, los cariogómedos cariogó! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Súper poder! ¡Súper poderosa! ¡Madre mía! ¿Esa qué es? ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es un Grinch! ¡Sombra! ¡Es Grinch! ¡Es Grinch! ¡Grinch Sombra! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Que no lo oculta la Navidad! ¡La odia! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo a los pequeños! ¡Mátalo a los pequeños! ¿Dónde está mi regalo? ¡El grandote! ¡El grandote! ¡Con las espadas! ¡Vamos! ¡Con las espadas! ¡Métele! 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 ¡Que nos está metiendo con las manos! ¡Tío! ¡Tío! ¡Carbon! ¡No! ¡No quiero carbón! ¡No quiero carbón! ¡Está en desventaja! ¡Está en desventaja! ¡No tiene nada! ¡Nos está dando con la mano! ¡Quiero regalitos! ¡Ragalitos quiero! ¿Estáis seguros de poder vencerme? ¡Seguro! ¡Porto! ¡Habla! ¡Habla o Jim Carrey por ahí! ¡Eh! ¡Jim Carrey! ¡Ere Jim Carrey.es vestido de Grinch! ¡Hecho! ¡Una foto! ¿Y Santa Claus dónde está? ¡Mira! ¡Hay un portal! ¡Y por fin, nos vemos luego! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Santa Claus dónde está? ¡Y ahí hay un portal! ¡No sé! ¡Ah! ¡Hay un portal ahí! ¡Pues espérate! ¡Aquí sangre! ¡Aquí sangre! ¡Aquí sangre! ¡Aquí sangre! ¿Eh? ¿Dónde hay sangre? ¡Ay! ¡Sangre! ¡Ragalitos regalitos! ¡No! ¡No! ¡Son regalos.es! ¡No los abráis! ¡Ostras! ¡Este es mío! ¡Me ha dado otro regalo! ¡Hala! ¡No quiero uno! ¡A ver! ¡No pude ninguno! ¡Este es el tuyo! ¡Este es el tuyo! ¡Este es el mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡No mira! ¡Aquí tengo el raft! ¡Y este es el mío! ¡Y otro! ¡O sea! ¡Porque! ¡Este es un regalo dentro de 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 un regalo! ¡Ahí! ¡Ahora podemos saltar súper alto con estos cuernos! ¡Soy un venao! ¿Qué me pasa? ¡Mira mi cara! ¡Mira mi cara! ¡Tío! ¡Qué me pasa! ¡O sea! ¡¿Qué me pasa? ¿En serio? ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡What! ¡Wiii! ¡No veo nada, tío! ¡¿Cuál es la cosa tú?! ¡¿Qué te ha pasado?! ¡Wiii! ¡Ay! ¡¿Saltáis un montón?! ¿Qué es eso?! ¡Sí! ¡Y que no me digan el esquino! ¡El venao! ¡El venao! ¡El venao! ¡Uy! ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Aprovechamos! ¡Vamos para el portal con este supercuerno! ¡A ver! ¡Pero vamos a leer la nota de Santa Claus! ¿No? ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Se me había olvidado! ¡Oh! 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 ¡Gracias por venir, portales! Siento decir que estoy muy débil, pero cuando el Grinch ha abierto esa dimensión, he aprovechado para escobar. Tomad esto y venid a ayudarme, por favor. Apretad el botón para yo saber que habéis recibido mi pequeño regalo. Os espera otro más grande, ratita. ¡Qué gamba! ¡Ese Santa Claus parece que es dominicano! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Hay un regalo por allí! ¡Hay un regalo por allí! ¡Un regalo! ¡Un botón! ¡¿Regalo?! ¡¿Un botón?! ¡¿Hay más regalos?! ¡Sí! ¡Con el regalín! ¡Había dicho Santa que le tiramos al botón! ¡Ahora! ¡Ya está! ¡Señal enviada! ¡Venga! ¡Ah! ¡Vale! ¡Le doy yo también! ¡Le doy yo también! ¿Qué viene el siguiente? ¿Qué viene el siguiente? ¡¿Y ahora qué hacemos?! ¡¿Dónde está el botón?! ¡Vamos al portal! ¡Dale impacto! ¡No! 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 ¡Nooo! ¡Ha llegado! ¡Me he quitado! ¡Me he quitado los cuernos, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha caído! ¡Vale! ¡Ya está quitadito! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, vamos a la siguiente dimensión. ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Gracias!